hola cómo estás muy buenas tardes un gusto estar contigo nuevamente por la pantalla de la rpc hoy vamos a hablar de una festividad cristiana una ceremonia cristiana que es la más importante todas la santa cena o como también se le conoce como la comunión donde partimos el pan y tomamos el vino en memoria de lo que cristo hizo en la cruz del calvario hace dos mil años es una ceremonia que todo cristiano debería conocer de manera profunda de dónde viene esta ceremonia el tipo que escogió cristo y por qué lo hizo así hay referencia al antiguo testamento que simboliza todo eso lo vamos a ver en este mensaje realmente va a afirmar tu fe y te va a hacer entender del por qué participamos esta ceremonia tan significativa espiritualmente y poder decir como el apóstol pablo yo sé en quien he creído es importante que entendamos de qué se trata nuestra fe y qué significa esto estoy seguro que si lo oyes con fe si abres tu mente vas a entender algo profundo que te va a levantar espiritualmente y te va a activar espiritualmente así que esperamos lo disfrutes este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor emilio agüero la santa cena o la comunión esto es común unión representa la intimidad de comer y beber en la presencia del señor simboliza comer en su presencia y recordar que ya hemos sido salvados vemos desde génesis hasta apocalipsis el propósito de dios de traer a su pueblo un compañerismo más que vencedores este domingo a las 17 horas por la red paraguaya de comunicación y 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